Bienvenidos a Cenomened, estoy aquí con Javi David Sal y yo Mario, pero solo está jugando David. A Hat in Time. En el capítulo anterior, la niña de bigote resultó que ser nuestra archienemiga en el juego y bueno, nos metimos a un estudio de grabación para recuperar nuestros relojes de arena. ¿Qué aventuras nos esperan el día de hoy? ¿Quién sabe? ¡Comencemos! Ok, 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 oh, eso, 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 estoy casi seguro de que para el otro lado había algo, sí, no, me regreso mami, a ver, vamos a, uh, Pon, 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 Pon Pon, 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 Pon Pon, 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 Pon Pon Pon, 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 Pon Pon, Pon, Pon 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 ¡Uá! A ver, a ver, a ver, ahí está. Vamos a traer el carrito. Creo que lo dejamos del otro lado. Ok,ok,ok. ¡Ay, volteate! A ver, vamos, esperamos, esperamos Aguantamos vara, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene el chile Ahí viene, ahí viene Lo sostiene Lo sostiene Lo sostiene, lo sostiene Vamos por nuestra bolita de lana Otra Lana de carrerín Tanto pedo para cagar Cagar aguado, dirían algunos Y brincamos, ahora sí ya no Me voy a ir para atrás Ahora vamos a equiparnos El sombrero de un seleccionador Ok, tenemos que ir para allá ¿Para allá no hay nada? Ay, miren Este tímulo está cantando ¡Ay, no! Oh Destrucción de propiedad Menos 6 mil poké dólares Ok, seguimos aquí perdiendo dinero Asalto Ya también me acusan de asalto Ok, ok, es allá abajo Va, va, va Pero voy a ir por la lana A ver, pinche búho A ver, pinche búho Volteate, volteate perro Perro búho Ah, ok, 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 ok Vámonos ¿Qué dice ahí arriba? Grrrrrrr No, 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 espérate, espérate, espérate Aquí no pasó nada Yo no fui, yo no fui A ver, ok Vamos avanzando por ahí Y eso qué Ok, ya bajamos el twist Oh, fuck Menos 40 mil por interrumpir Pues, güey No se puede No se desconcentra en tan fácil A ver, a ver, a ver Tarda muy poquito, ¿no? Ok, ok, ok Está limitado el tiempo Vámonos, vámonos, vámonos Eso Manipulación electrónica Menos mil lana Todo me cobran Todo me cobran Parecen el SAT Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok Ahí está la gruves, ¿vieron? Oh, cámara Ah, no mames Acosar búhos Menos tres mil lanitas No manchen, amigos Ya debo la vida aquí Eso Tipi Tipi-ti Que yo Porque lo tiré Órale, órale Acosar búhos Vete a la cronífera Y que me dejó abducir Parece que ya estamos llegando al final, amigos Eso Sube, 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 sube Sube, sube, sube Llegamos con Grooves Con Taika Guay, pipi Magnífico Maravilloso Este trofeo Es todo lo que deseo En la vida En este instante Mi sala Es un instante De mi sala De estar Pero claro Este enorme trofeo Solo es de mágico El de verdad Es mucho más pequeño Como mi de aro Oh, mi Oh, mi ¿Qué es así? ¿Es verdad En una belleza En una inocente Con un corazón de oro? ¿Qué? Ah, no mames Traigo dos lentes Oh, no Es solo una niña Hola Oh, wait Espera, no, no, eso está bien Me daría bien un poco de ayuda De parte del pingüino Ya que francamente La mayoría son actores Terribles Así está la cosa Necesito tu ayuda He perdido tantas veces Que ya llevo una racha terrible Y tengo que ganar Ese Anual Beat Movie Award No hay ninguna duda Debo tenerte como estrella Ven, yo me encargo de esto Eso Destruyó mi deuda Tenemos que sacarte un pasaporte de aves, cariño Párate por aquí, por favor El pasaporte es la foto, cariño Debes ver que es maravillosa Párate justo aquí Y tomaremos la foto ¿Aquí, perro? Claro que sí Muy bien Sonrido Y quieta Por favor No te muevas Pues ya wey Ya Veamos como salió la foto Cariño La foto se arruinó Como pudiste Tenemos que arreglar esta fea foto Con un poquito de antiguo Desdicado tratamiento de fotos Mira, toma estos marcadores Y convierte en la más elegante Comencita del mundo Ay, no me moví Salí chido Chida A ver Este color que es rojo Negro Pues que nos ponemos Una cejita Y un bigote Es muy difícil hacer esto Y el arete de fenomenoide Va a la reja Mi pedo amigos Perfect Listo, formámoslos en tu pasaporte Y listo Aquí tienes tu pasaporte Pasaporte de la Federación de Aves Ahora soy legalmente un ave Oh no Maravilloso, cariño Simplemente maravilloso Ven a verme Y te volveremos una estrella Dame por lo que vine Hey, ¿qué crees que haces, idiota? Oh, no puedes salir de la cara Y ponerte a mi hija Manipular a los dos Anual Beards No be a works No be a works Eso es fraude Fraude Hey, everyone Winkum Where are my owls? Guardia es buo Porque todos los siempre son tan inútiles A ver, escúchame bien, muchachita Te metiste en grandes problemas Si estás ayudando a los brujos DJs Y vas a manipular los premios Y vas a manipular los premios Con este torcido del DJ group No puedo mandarte a misión En ese caso, me tendrás que ayudar Si quieres equilibrar la puntuación Así es, también serás la estrella de tu película Quédate con uno de nuestros nuevos accesorios Practica para presumir con ganas Y tráelo mañana a mi set ¿Te quedó claro? No llegues tarde, motherfucker Quiero unas papitas Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Señores, tengo hambre Hambre, hambre, hambre Capítulo 2 Batalla de Aves Acto 2 Asesinato en el Búho Express El Cuchillo Era hace una vez En el viejo este Un cuchillo Un tren Una estrella de Kirby Una niña rara Y un búho que no es un búho Bienvenida de nuevo, muchachita No he escrito el guión para mi próxima película Así que no estamos grabando aún Y simplemente iré al escritor Se llamaré cuando el guión esté listo Peque ¿Qué qué 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 pedo qué pedo? No creo que hubo el placer Como lo tienes cuando이지 Yo también soy un Endospestón De un u a otro podemos compartir detalles, ¿sí? ¿Cómo se llama la hermana de tu tío? Oh, se llama la Pi. Ya veo, ya veo. Este tipo de nombre es el que me inspira a la hermana del tío de uno de nuestros estimados... ¿Qué? ¿Es el qué? ¿Qué esperaría de la hermana del tío de uno de nuestros estimados búhos del Express? Hola, estimada búa del Express. Dime, ¿qué importa la seguridad? A mí me importa muchísimo la seguridad. No deberías ir por ahí contándole información extraña. Podría ser un servicio. Podría ayudarte para que tu vida diaria sea más segura. ¿Cuál es tu combinación favorita de letras y números? ¿Tienes que hay muchos cuervos en este tren? ¿Tienes que hay muchos cuervos en este tren? Todos se ven. Todos se subieron en la hora de esta parada. Hablando de eso, ¿en qué parada te subiste al tren? ¡En esta! ¿Qué significa que caiste del cielo? ¿Tienes que tener una mascota puede mejorar tu opinión en lo mismo? ¿Y aliviar el estrés? Además, ¿sabías que las mascotas pueden tener mascotas? ¡Es cierto! Desafortunadamente, a nosotros los números del Express no nos dejan tener mascotas. Es un sacrificio necesario para poder ulular. Pero, si tuvieras una mascota, ¿en qué nombre crees que tendría la mascota de la infancia de tu mascota? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé qué estás haciendo! Rojo 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 Es, efectivamente, un hombre curioso para una mascota. Incluso para la mascota de una mascota. Amigos, siento que me quieren hackear. ¡No! ¡Owl! ¡Estoy en un problema científico con un problema científico con un toque de matemática! ¿Ves la fórmula avanzada? ¡No puedo decifrarla! ¿Puedes decifrar la fórmula científica para mí? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? ¡Fuck! ¿Qué dice? ¡Shh! ¡Ya sé! ¡La solución es... ¡No! 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 Si lo haces avant, fue es obvio! ¡Muchas gracias por aceptar las términos y condiciones de la parte trasera del pizarrón! ¡Ey! ¡Un momento! Es... ¿Cómo es esto? Un tamaño científico de cualquier tipo. Son solo numeros y letras aleatorias como las que se ven en el formulario. El saludo. ¡Nos cuervos son los listillos! Y los búhos son medio ingenuos. Es muy difícil estar cómodo en este tren con tantos de esos cuervos por el lugar, no paren de entrevistarme, sobre todo lo que hago. ¿Cuál sería tu nombre si no crearas en línea con el requerimiento de identificación de los cuervos? ¡Ah, caray! ¡Penomenoida! ¡Esta nombre es genial! ¡Pero que no podría imaginarlo! ¡Penomenoida, la gran justiciera! Ahora, solo escribiré tu respuesta en este pedazo de papel, un segundo. ¡Pero que si no hubiera el fuego, ¡es un fuego con el fuego! Todos nosotros, búhos del Express, tenemos una parte del cuerpo que nos da. Por eso algunos búhos prefieren arrancar. ¿Qué parte de tu cuerpo te avergüenza más, estimado búho Express? Todos estos son datos para la wiki de Xenomenoide, ¿eh? ¿Qué parte de tu cuerpo te avergüenza más? Oh, pobre si yo, búho Express. No debería avergonzarte tu codo, pero creo que deberías alejar a un... ¿Qué? Deberías dejar que un doctor revise tu codo. Leí en línea que podrían indicar que tienes gripe, aviar. Y yo consigo una lana... Lana... Una lana lang... De congelación. ¡Oh! ¡Oh! Oh, ya sé cómo llegar ahí, ya sé cómo llegar ahí. Va, otra vez. Intento dos, intento dos. Y aquí nos vamos a aventar. Y el hueso no lo sé, pero sonó bonito cuando lo recolecte. ¡Ah, mira ahí! Que necesitamos una llave. ¡Ah! 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 Creo que esta madre es como para hacer puentes. Pero cuando tenga el sombrero... ¡Ah! Pero cuando tenga el sombrero... ¡Ah! 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 ¡Pues la llave! ¡Ah! 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 A ver la pequeña moza, Matelli! ¿A la palina,ら? ¡Ah! Agente Watch, hemos estado monitoreando a todos en este tren desde la última estación. Estaremos buscando todo el tren por evidencia. No uno es permitido salir de este vagón. Nadie tendrá permitido salir de este vagón. ¿Qué? ¿Puedes caminar en este tren? ¿Cómo te atreves? Cuando el reloj llega a medianoche saldremos del estación con las ciencias. Estén aquí mientras investigamos más adelante. Espero que nadie pueda entrar en la área de VIP y acceder a los pasos de mis contactos. ¡Oh, esos co-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Ok, ok, ok. ¿Qué, qué, qué, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Ah, es que dijeron que no podíamos movernos. Ok, ok. ¡Cámara, niña! A ver, a lo mejor es una puerta por acá. ¡Ah, pendejo! Ok, 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 ok. Vamos a romper un precio, vamos a romper un precio. Entramos a puerta. Y ya no, uff. Ok, ok, ok. ¡Ahí, güey! ¡Oh, la madre! ¡Oh, no, 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 no! Evidencia es evidencia. El conductor ahora es un sospechoso válido. O un sospechoso escuálido. Nada interesante por aquí, dice mi sombrerito. Sí, tenemos aquí una reliquia. Esta reliquia desconocida podría conducir con otras. Coincidir con otras, ¿verdad? Uff. Cuervil. Los cuervos ahora son sospechosos válidos. Y ustedes, ¿quién cree que sea el sospechoso? Digo, ¿quién creen que sea el culpable? Ahí hay otra llave. WTF. No puedes cargar dos llaves, ok, ok. Pues vamos a mostrar la otra. ¿El güey de amarillo qué es? Porque no es un pájaro. Es como un coyote o algo así, ¿no? Eso. Así que, ¿crees que puedes registrarte en el tren de esta mañana? Al acercar a un rey, 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 a un rey. Vamos a ver aquí, arriba de las valijas, a ver si hay algo. Ahí hay otra... Ahí hay otro archivo. Ahora, la Pili es una sospechosa válida. Y luego, atrapamos al pajarito. ¡Ay, allá arriba! ¡Hay otra madeja! ¡Ay, allá arriba! ¿Cómo chingabrios llego allí? ¿Puedo subir aquí? No. Casi me ve ese güey. Son muy rápidos. No hay nada aquí, ok. ¡No! Tenía que haber girado ahí. Ah, allá hay otra puerta. ¿Pero cómo voy para allá? Quiere que vaya para allá arriba. ¿Pero cómo subo, amiguito? A ver, por las maletas. Sí, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Yo entiendo, yo entiendo. Hace rato, este, me rendí rápido, eh. Me rendí rápido y fácil. Bueno, vamos a regresar. ¿Por qué? Ahí hay una lana. ¡Uf! ¿Otra? ¿De pociones? Neta, ojalá sirvan para algo tener tantas repetidas. Si no, francamente no entiendo para qué. Quedan. ¡Mmm. Quedan 30 minutos Verga, vean ahí Parecen The Wall De Pink Floyd Vean, vean, vean El cuchillo La billy El tren Aquí está todo A ver, ok, ok Vamos a ir pasando Subimos aquí Estamos en guardia Regresamos a Lightroom Nada interesante Por aquí, ok Ay, wait ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Allá arriba? No, rojo Es rojo, güey No, rojo Se ha metido La sinistra En la situación O en Sky Machine Está Con todas sus fuerzas Justo sobre una máquina Cortadora de madera Pero qué rara coincidencia No mames, rojo Ahí está Va a morir Ahora toca la canción del tiempo Ah, no, espera Exacto, exacto Si urge No mames No mames Hay que salvar a rojo, ¿no? No, no, no 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 Ah, ya me había salvado Del glitch Ah, niño Niñez Oye, que de un golpe Te vuelan, ¿eh? ¿Qué era eso? Esa cosa bajó, ¿no? Nosotros por aquí Nosotros por acá Nosotros por aquí ya Y llegamos a donde está Nuestro amado rojo El cual ha sido salvado Gracias, God Gracias a Pablo Van a cruzar Arriba No te escapisco No te siento Espero te sea de ayuda Guau, guau ¡Ja, ja, ja! Los búhos del Express Ahora son sospechosos Válidos Siempre lo supe Esa actitud tan ñoña No me daba buena espina Ah, no mames No mames Ok, ok A ver Ay, no Ya ve Eso Eso, Ramón Algo del Están riéndose de mi codo, güey ¿Vieron? El texto decía que Güey, se estaban riendo de mi codo Qué culos Qué culos A ver, vamos a ver Si llevo al otro lado Con mi super salto Mega Cósmico ¿No? Por aquí Eso Eso Agarramos Bidit Subimos Ok Vamos hacia allá Ahí están Unos documentos ¡Bum! ¿Quién es el nuevo sospechoso? El sospechoso es el propio muerto La víctima ahora es un sospechoso Y el último sospechoso voy a ser yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No! Ay, pues casi le metí un zapo a ese pedo Eso Ya funciona esa madre ¿Y ahora quiere esa puerta? Ok ¿Y ahora allá arriba? Pero allá arriba ya había ido ¿Por qué hay bugos aquí? ¿Por qué hay bugos aquí, güey? ¿Infiltrados? Llave Son las duchas ¿Por qué hay bugos aquí? Pregúnteme yo Ah, fuck No, mamen ¡Faltan 15 minutos! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Pum! ¡Pum! Eso Keep out Nel El archivo final ¡Ah, huevo! Ahora yo soy un sospechoso válido No Y ahí tienen mi anatomía Quieren mi sombrero Ella es hora Así que ¿Quién lo hizo? No sabemos No sabemos ¿Quién es el asesino de este búho? Así que solo se la pasaron picoteando en el lugar en vez de resolver el caso ¿Quién es el asesino? ¿Quién de ustedes lo hizo? ¿Quién es el asesino? Ah, ¿yo puedo escoger al asesino? A ver Aquí dice Protegemos y servimos A toda costa Los bots dicen Tenemos ojos por todos lados Y no vimos nada El... Este güey dice ¿Qué estás mirando, picacuellos? Y yo digo Tuve que hacerlo A las voces No se... Las voces no se detenían No se... Tuve que hacerlo O las voces no se detendrían La pili No dice nada Y el asesino dice No puedes culpar a un muerto Quiero decir Ah, no está muerto este pillo ¿A quién culpamos, amigos? ¿A quién culpamos? Pues entre cuervos y el coyote, ¿no? ¿Estás seguro de esta desagradable? ¿Qué? ¿Seguro que este... ¿Qué? ¿Estás seguro que este desagradable es el asesino? ¡Los cuervos lo hicieron! Es verdad Es verdad ¿Por qué? ¿Por qué asesinaron a uno de los búhos de El Express? Miren No hay demasiado crimen relacionado con aves últimamente Nosotros antes de ¡Au! Nos íbamos a quedar Nos íbamos a quedar sin trabajo en pocas semanas No hay forma en que se imaginan No hay forma en que se imaginen Lo abarrotado que Es que varias docenas de aves Vivian en un único apartamento De una sola habitación Estaban durmiendo uno sobre otro Necesitábamos algo de crimen que resolver Para que nos pagaran Así que Lo apuñalamos con el cuchillo de goma Y lo dejamos ¿Qué? ¿Un cuchillo de goma? Sí, ya puedo irme Estoy un poco adolorido Por fingir estar muerto por tanto tiempo Este cuchillo de goma también es un poquito incómodo No estaba muerto, eh? Bueno, gracias por resolver el mérder, lassi No solo revelaste el mérder Solo resolviste el asesinato También revelaste que la víctima nunca fue lastimada Y conseguiste intensas imágenes para la película ¿Qué? ¿Qué es que permití ocurrir a un asesinato en mi Buu Express? Oh, pienso de nuevo Todo fue idea, mía Para que mi nueva película de Buu Express Asesinato de Buu Express Mea ¿Puera más creíble? ¿Puera más creíble? ¿Puera más creíble? ¿Puera más creíble? ¿Podría ser una película Que sea remotamente tan buena? Lo dudo, la neta Bueno, toma esta cosilla Y sal de aquí Lo logramos, amigos Eso, eso Nos llevamos el Oscar Asesinato del Cuervo Express Dirigido por el conductor Protagonista al conductor Como el sabio conductor del tren Una chica como la detectiva inútil Cuervos como los agentes Kau Y los buos como buos Las reseñas dicen Un chingo de Bokedola La puntuación más alta Bot B ¡Boom! Bueno, amigos Vemos un Interlude Alert Y llegó la cocinerita A nuestra nave A lo mejor trae Alita San Marcos Las mejores del condado Cómanlas con leche ¡Qué hermosa nave espacial tienes aquí! Perdón por la intromisión Realmente quería ver Cómo es una nave espacial Alienígena ¿Sabes? Esperaba que los alienígenas Fueran más verdes Y probablemente con sed de sangre Pero supongo que los alienígenas Vienen en todas las formas Y tamaños ¿Eh? ¡Meow! Oye, si buscas explorar Nuestro planeta Primero tendrás que entenderlo De lo contrario No sabrás si estás caminando Sobre hierba o arena Movediza Solo sabes cómo identificar reliquias No temas La gata cocinera Está aquí Te dejaré tener esta reliquia De cojín de hamburguesa Bondades de los relojitos Para mover Modificar Estrujar Y apapachar El tiempo Porque todavía no hemos visto Mecánicas relacionadas Con ese tema Espero que se hayan divertido Y hasta la próxima Nos vemos en un siguiente Capitulo de Xenomenoide Donde tal vez Salvemos al mundo Y... Adiós amigos Adiós amigos Besos